Tiene la palabra la diputada Romina del PLA, del Frente de Izquierda. ¿Qué tal? Buenas tardes, presidenta de la comisión. Señor ministro, hemos hecho llegar un extenso listado de preguntas y de preocupaciones de cara a esta reunión, divididas básicamente en dos grandes temas. Un primer tema que tiene que ver con la situación de los trabajadores de la educación y una segunda que tiene que ver con la situación de las escuelas, del cuadro de desarrollo de la educación, porque la primera constatación es que la educación ha entrado a esta crisis de la pandemia del coronavirus en un cuadro de gran situación de efecto del ajuste que se viene sufriendo en materia educativa. Y esto no es menor porque un sistema educativo que ingresa ya en un cuadro de extrema cantidad de recortes y precariedad no va a salir de la pandemia en mejor situación, sino al contrario, se agudizan todas las situaciones. Por eso, en primer lugar, nos preocupa la situación salarial y laboral de miles de docentes en todo el país. En primer lugar, entendemos que no está garantizado el cobro en tiempo y forma de miles de docentes en las distintas jurisdicciones. Creo que desde el Ministerio Nacional hay que tomar una decisión para que todas las jurisdicciones den una continuidad a los trabajadores suplentes y provisionales que no han podido tomar nuevos cargos y que en este sentido se garantice la continuidad salarial al igual que garantizar el cobro de todos los docentes. Aquí se mencionó la provincia de Chubut. Son situaciones que preexisten y que necesitamos resolver en forma inmediata y el Ministerio Nacional tiene que intervenir en este sentido. Un segundo aspecto tiene que ver con el cumplimiento de los acuerdos paritarios. En muchísimas jurisdicciones, justamente estábamos denunciando que no se estaban cumpliendo los acuerdos paritarios firmados previamente por distintas jurisdicciones, pero ahora tenemos que incorporar el reclamo no solo de algunas provincias que no están cumpliendo, sino también del Ministerio Nacional que no está cumpliendo la cláusula de actualización de los salarios para los docentes universitarios. Y por último, en este paquete que tiene muchos elementos más, pero que lo resumo de la mano de la situación de los docentes, de los planes fines y de todos los programas socioeducativos. Aquí hay que tomar medidas urgentes, no solo para garantizar la continuidad del cobro salarial de todos estos docentes, sino también para resolver parte de los problemas preexistentes. Hay que terminar con la precarización laboral de miles de docentes en todos estos programas, desde el contexto de encierro hasta diversas aplicaciones de programas socioeducativos, donde el plan fines es uno de los que más docentes involucra. Pero esto debe ser resuelto en forma inmediata. Un segundo aspecto tiene que ver con la propia situación laboral y cómo se desempeña nuestra tarea. Los edificios escolares han entrado a esta situación en un cuadro de crisis. Veníamos diciendo que no tenemos las medidas elementales de salubridad de muchas de las escuelas, desde el agua potable hasta el jabón, la lavandina y el alcohol en gel. Esto es muy serio porque justamente no solo está el coronavirus, sino está el dengue, el sarampión y todas las enfermedades que afectan a nuestras comunidades. Y en este sentido es necesario dotar de un refuerzo presupuestario urgente para que se realicen las obras, que resuelvan las situaciones edilicias para que cuando debamos retomar las clases se hagan en las condiciones adecuadas. Esto merece, por supuesto, volcar recursos muy importantes que hoy se destinan a otras cosas. Por ejemplo, se ha anunciado que se va a pagar 250 millones de dólares en esta semana de deuda externa. Esto creemos que debe ser rápidamente revertido. En ese punto quiero decir que tenemos dos situaciones. Por un lado, que por más esfuerzo que hagamos, efectivamente los docentes tratando de garantizar un plan de continuidad pedagógica, todas las medidas de continuidad pedagógica no son la educación que brinda la escuela. Del mismo modo que el intento de avanzar con el inicio del ciclo lectivo del cuatrimestre en las universidades es en realidad una situación que no se condice con la realidad, ni de los estudiantes ni de los docentes para poder garantizar una educación como todos nuestros alumnos se merecen y que los docentes puedan desenvolver. Por eso creemos que hay que terminar con esta dicotomía de suspender las clases y colocar a la educación como un servicio esencial que para nosotros peligra en muchos sentidos con los derechos del estatuto. Y creo que todas las acciones que se están desarrollando, desde contribuir a la entrega de bolsones hasta la tarea de asistencia en la medida de la continuidad pedagógica, son tareas que solo pueden ser consideradas en la medida de la convocatoria solidaria de la docencia y de ninguna manera como imposiciones, porque justamente los docentes tampoco somos inmunes al coronavirus ni a ninguna de las enfermedades. Por eso, y para terminar, me parece muy importante que tomemos de conjunto la situación educativa como un ámbito donde necesitamos destinar los recursos que hacen falta, donde del Ministerio de Educación Nacional se tienen que tomar las medidas para que en todas las jurisdicciones los docentes, los auxiliares y los estudiantes tengamos acceso a la educación que se merece y también tengamos acceso a un servicio alimentario escolar que no puede estar limitado solamente a aquellas familias que en su momento concluyeron al comedor, sino que la garantía alimentaria debe estar considerada de tipo universal para que efectivamente frente a esta crisis todos los alumnos puedan acceder a la alimentación que necesitan. Muchas gracias. Gracias, Romina.